El sintético es una especie de karma que tenemos todos, que creo que son pocos los que lo defienden. Está en nuestra idea alguna vez poder reemplazarlo, no en lo inmediato, no es factible desde ningún punto de vista. De hecho todavía no hemos terminado de solucionar ese problema en lo económico. Claro, o sea, no lo podemos sacar, no podemos pagar para sacarlo cuando todavía no terminamos de pagar para ponerlo. Exactamente. Increíble. Si Dios quiere, ese tema se está resolviendo, Dios quiere, este mes. Bien. Y ojalá que podamos, creo que estamos más cerca de ese anhelo, de hecho estamos trabajando en eso, hay un proyecto en marcha, que vi que alguien también consultaba, está trabajando un ingeniero agrónomo al respecto, yo siempre digo que para cualquier cosa que uno quiera emprender en el club, tiene que tener un proyecto. Un proyecto y en la medida posible el proyecto ejecutivo, o sea, saber cuánto vale. Porque yo me puedo sentar con un colaborador, un político, un sponsor de la universidad, y si yo no le digo qué y cuánto, y lo más, ah, qué bueno, quieren cambiar la cancha, qué bueno, bueno. Bueno, veníme a ver cuando tengas algo, entonces decís, mira, necesito gente para levantar la fombra, necesito una máquina para romper el cemento, necesito los camiones para retirar los escombros. Bueno, todo eso está en marcha. No es descabellado, no es descabellado hacerlo, pero lo que sí te puedo decir que no lo vamos a hacer los días que estamos dentro del club, porque solos no podemos. Entonces, si logramos, si logramos encolumnarnos atrás de una idea, de un proyecto, donde todos podamos colaborar, el famoso metro cuadrado, etcétera, etcétera, sí lo podemos hacer. Pero también es importante que tenemos que tener un plan B para el mientras tanto, mientras se reconstruye el estadio de césped natural, tenemos que tener un lugar para jugar el tiempo que demande, siendo rápido mínimo un semestre, y creo que estamos más cerca de eso, teniendo campos alternativos para entrenar y demás. Bien. ¿Vos crees que se puede ascender con el césped sintético? Te digo por la cantidad de refuerzos que traes y que se terminan rompiendo. Sí, no los traigo yo, los trae el club. Sí, no, no, está bien. Si no, el día que ascendamos, decime, ascendiste. Claro. Y no creo que pase eso. No, 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 está bien. Ganan los jugadores, pierden los dirigentes, siempre es así. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si vos me preguntás qué es lo que quisiera, y quisiera ascender con este sintético y ascender este campeonato. Está bien. Yo creo que no es una limitante para ascender el sintético, pero sí creo que sería mejor no tenerlo.